El gris es muy bonito, eh, tiene caída. Además a mí las cosas son versas. Es que la de hacerla favorece. Eso de las malas huertas, malas huertas, que no las tenía. ¡No, no, no! ¡Eso es la de la suerte! ¡Mala suerte si no las tiene! ¿Cómo se le despierta? ¡No, no, no! ¡Qué madre! ¡Vale, pura, lupia y pastarría! ¡Vamos! Gracias por ver el video.